Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Albarrán. Estamos súper entusiasmados y contentos por lo que está pasando en GanoExcel. En un par de días nos vamos para Malasia, pero esta compañía GanoExcel Internacional no deja de sorprendernos, porque el día de hoy están lanzando el segundo corporativo en el primer trimestre del 2015. Vamos a estar en Cartagena, Colón, Panamá, Aruba. Vamos a estar en la costa de Venezuela. Va a ser espectacular. Así que desde ya lista tu equipo y tú a observar las políticas de lo que va a ser este segundo corporativo. ¿Qué es lo poderoso de este corporativo? Es que vamos a estar con todo el liderazgo y la corporación completamente gratis en este súper crucero segundo corporativo 2015 GanoExcel. ¡Chao, chao! Hola equipo, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrés Guzmán, diamante royal de la compañía y te quiero hablar hoy a través de este vídeo para que no te pierdas la oportunidad de estar en nuestro primer crucero corporativo que lanza nuestra empresa para el 2015. Es un gran privilegio poder estar en la historia de GanoExcel, en el primer crucero de la compañía y que no solamente vas a estar en la historia, sino que vas a aprender cosas extraordinarias. Invito a todos los oros, a todos los platinos, a los que quieren ser diamantes, a los que ya son diamantes, para que cumplan los requisitos y podamos compartir ocho días, escúchame muy bien, ocho días en un crucero de más de diez pisos donde va a tener todas las comodidades, todo bar abierto, donde vamos a tener entrenamientos también con los mejores líderes de nuestra compañía. Vamos a compartir del liderazgo y vamos a aprender muchísimo más. Lo más importante es que vas a poder disfrutar de lo que realmente significa la libertad financiera con GanoExcel. Te invito para que no te pierdas la oportunidad de gozar ocho días en un recorrido extraordinario con los mejores líderes y con realmente la importancia de lo que es el liderazgo. El primer crucero corporativo y tú puedes asistir. Te esperamos.